Hola llamas youtubers, bienvenidos a nuestro canal Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal En el encontraran tutoriales, consejos Podrán hacer preguntas de todos los tipos de celulares que se venden hoy en día Con sistema operativo Android En nuestro canal encontraran videos del Samsung Galaxy S3 Del S3 Mini, del Moto G Del Fane, del Yon, del Chat, del X Que mucha gente también tiene, del Y Y muy pronto encontraran videos del Samsung Galaxy S5 El cual saldrá muy pronto al mercado La invitación es que se suscriban, que nos dejen preguntas, sus comentarios, sus dudas Lo que de pronto no tengan, no sepan como hacerlo Nosotros se lo resolveremos con un video Muchas gracias, no olviden suscribirse a nuestro canal Y compartir nuestros videos en sus redes sociales